¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! El Miami Beach, el Miami Beach, el Miami Heat... ¿Qué estás pensando en el ticket de... En el ticket de lotería. Les recordamos que hay un ticket de un millón que fue vendido en Miami Beach para que busque entre sus boletos. Pero hablábamos realmente del... Miami Heat está celebrando su triunfo de anoche primero. Llenos de espíritu navideño han ido a celebrar su buena racha. Exactamente, jugadores, bailarines también, junto a todos ahí, a la mascota. Visitaron a los niños que están internados en hospitales en el sur de Miami y les repartieron juguetes. Así es, ayer victoria en el juego y hoy emoción y locura en este hospital. Donde hace aproximadamente una hora y media han llegado algunas estrellas de los Miami Heat cargaditos de regalos, como si fueran los Reyes Magos. Ha sido emocionante ha sido la visita de algunas de las estrellas del Miami Heat al hospital de niños del Jackson Memorial Hospital. Entre ellos, figuras como LeBron James, Mario Chalmers, Ray Allen o Norris Cole, que han expresado su alegría de compartir momentos tan emocionantes como estos. Es muy gratificante estar en esta posición, venir aquí en una ocasión tan especial con estos niños que están pasando por momentos tan difíciles. Definitivamente es maravilloso entregar regalos y ver la cara de felicidad de los niños. Y no solo emoción para ellos, sobre todo para los padres y los niños, algunos de los cuales no tenían ni idea que esto iba a suceder. No, no lo esperé, era una sorpresa, solo me dijeron que viniera para acá y cuando llegué le digo, oh, va a conocer a los Heat. Y no me decía, sí. Mucha alegría porque después de tenerlos aquí y verlos a ellos, estoy alegre. Que por lo menos él está alegre. Estoy súper contenta. Ah, estamos muy contentos porque Eduardo no se pierde los juegos y él pidió hasta una bola porque él quería jugar. Los jugadores han visitado por más de una hora numerosas habitaciones, felicitando las navidades y entregando una gran cantidad de regalos. Eso sin contar la expectación que han generado por todo el hospital. Pues así de contentos y felices han quedado los niños del hospital y sus familias. Y es que que te entreguen un regalo es muy bonito, pero es que si además te lo entrega una estrella del Miami Heat, el doble de felicidad. Soy Adriana Navarro para América Noticias.